El Guadalajara Ciudad de Congresos presentó este miércoles a Javier Nasarre, pivot que llega cedido y a coste cero del Peñas Huesca. El presidente del CEBA, Raúl Renales, explicó que con la llegada de Nasarre, el equipo se protege de cara a los play-offs. Es una situación que más o menos estábamos barajando por el tema, sobre todo, de protegernos de cara a play-offs, porque la posición que ocupa Javi es una posición en la que tenemos quizá menos efectivos un poco para las rotaciones, si sufriéramos una lesión podríamos pasar apuros en la historia de los play-offs. Y bueno, surgió la cesión desde Huesca, nos pareció muy bien el jugador y hemos aprovechado la situación. Nosotros desde el principio no queremos poner límites, ya sabéis que siempre hemos intentado ir desde el punto de vista de la precaución, pero bueno, lo que tenemos que intentar es sobre todo tener el equipo bien construido y no tener contratiempos de cara a lo que pueda surgir en el play-off. Nuestra idea es llegar hasta el último partido de la temporada, esa es la idea. A partir de ahí que pase lo que tenga que pasar, pero sí, bueno, es un poco intentar ganar el play-off. Mucho más pesimista se mostraba Renales a la hora de calibrar las opciones de recuperar el liderato de la Leplata. Sí que somos ahora más conscientes de que está bastante difícil. Oviedo prácticamente tendría que fallar todo y nosotros ganar todo, entonces es una situación muy complicada y además en esta terna siempre nos olvidamos de otros clubes como Prat que podrían estar ahí apretando hasta el final, o sea, que puede incluso hasta que haya sorpresas de primer puesto. Por su parte, Javi Nasarre se mostraba feliz y narraba la intrahistoria de su paso de la LEF Oro al Guadalajara Ciudad de Congresos. Estoy contento, la verdad, creo que la Leplata puede ser una liga a la que yo me pueda adaptar bien, porque no hay tantos cuerpos grandes como en la LEF y yo creo que, bueno, con ganas de aportar lo máximo al equipo y tirar para arriba. Éramos cinco pivots y, bueno, el club decide cederme, pues un poco, pues que no, a lo mejor no iba a jugar lo mismo que el costumbre va a jugar y me pareció estupendo encontrar el equipo y yo creo que lo puedo hacer bien aquí. El jugador escense, nacido en 1986, exponía cuáles son sus puntos fuertes y débiles ante los medios. Virtud, la versatilidad, yo creo, y de efecto, a pesar de mis 26 años, creo que soy un poco novato aún, pero bueno, mejorar. Su entrenador, Ángel Cepeda, también desgranaba las características del recién llegado y subraya los beneficios que aportará su llegada al equipo. Es un jugador que puede ocupar dos posiciones, de 4 y de 5, que nos da profundidad a banquillo y como él se ha definido, un jugador versátil, que creo que va a estar para lo que el equipo le haga falta. Si le nos hace falta alguien que se pegue dentro, se pegará y si nos hace falta alguien que nos abra el campo, nos lo podrá hacer. Y además, luego espero que en defensa nos dé mucha actividad y, bueno, y que consigamos con él, pues, ser un equipo todavía que tiene más intensidad en el juego al tener más rotación. En el momento que tuviéramos un problema con un jugador interior, de hecho, la semana pasada nos ha pasado con José, pues estábamos limitados y, además, el mercado de fichajes se cerraba este miércoles, con lo cual o se hacía ahora este movimiento o no se hacía. También se ha hecho, como ha comentado el presidente, porque ha aparecido la posibilidad, era el jugador ideal para completar la plantilla y yo creo que así estamos protegidos ante posibles eventualidades. En lo competitivo, pues, bueno, nos dará un plus. Yo creo que el equipo, a pesar de las tres derrotas, está en lo que hizo el sábado pasado, me parece excepcional. Con la baja de Balmond, el partido que se marcaron estos chicos y cómo tuvieron contra las cuerdas a Oviedo y solo diez segundos de auténtico desfortuna, de marísima suerte con las decisiones arbitrales, directamente. No digo que fueron como cinco decisiones que podían caer cara y todas nos cayeron cruz, una tras otra. Fue lo único que hizo que Oviedo, Super Oviedo, con un superequipo, con refuerzos, pudieran ganar el partido. O sea, yo al equipo le veo bien. Es verdad que hemos perdido tres partidos, pero claro, es que me quedo con las sensaciones del último partido. Yo creo que hicimos el mejor partido del año. Tras la presentación, Nasarre se sumó al resto de sus compañeros para preparar la cita del domingo ante la Azpeitia Ezcoitia.